La planeta, la planeta está en fuego. Desde tempranas horas de la mañana, la capital de Estados Unidos fue bloqueada por al menos 20 grupos activistas. Docenas de manifestantes, principalmente jóvenes, provocaron el cierre de diferentes vías de la ciudad, clamando la atención de los gobernantes para que se comprometan con el cambio climático. Estamos entre toda la ciudad cerrando D.C. porque estamos hartos que nuestros oficiales electados no están haciendo nada. Y justamente el día en el que se realiza la cumbre del cambio climático en la Asamblea General de la ONU, se registraron protestas en la capital de Estados Unidos, donde se exigía a los líderes de todo el mundo que tomen acciones que permitan contener este fenómeno que, según ellos, afecta a toda la humanidad. En todas partes del mundo la gente ya está sintiendo el catastrófico impacto del cambio climático y se va a poner peor hasta que nosotros nos movamos más rápido de lo que nos estamos moviendo ahora. Con consignas y cantos, los manifestantes pedían el apoyo de la comunidad internacional, pues aseguran este es un asunto de todos. Estamos pidiéndoles que se comprometan con un nuevo acuerdo ecológico, realmente hablen de un nuevo acuerdo y pongan un compromiso real sobre la mesa, que diga, ¿saben qué? Vamos a invertir drásticamente en un mundo renovable. 32 personas terminaron siendo arrestadas durante estas protestas. Jasmine López, Voz de América, Washington.